La Coordinación Nacional de Protección Civil encabezó recorridos en la ciudad del Carmen Campeche por las inundaciones ocasionadas por las lluvias que dejó el paso de la tormenta tropical Cristóbal. A través de su cuenta de Twitter, el organismo compartió imágenes de las afectaciones registradas en la colonia Benito Juárez, donde el agua cubrió banquetas y camellones. En este sentido, la coordinación indicó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y personal de Protección Civil Municipal llevan a cabo labores de traslado y evacuación de los habitantes del lugar. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Protección Civil, se prevé que el fenómeno hidrometeorológico continúe trasladándose lentamente por la entidad. Por ello, se indicó que la presencia de las lluvias, viento y actividad eléctrica continuarán durante las próximas 24 a 48 horas.